Regresamos al predio polideportivo Ciudad Don Bosco. El señor Marcos Adler reside en la ciudad de Mar de Plata y es juez O'Rander de reputación internacional, homologado por la Federación Sinológica Internacional. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. Está examinando al ganador del Grupo 1, un ejemplar de la raza Welsh Corgi Pembroke, Hironsway Silver Linen, un macho nacido el 3 de diciembre de 2008. Representando al Grupo 2, un Doberman, Polo de Aquido San, un macho nacido el 14 de octubre de 2008. Sus expositoras, Andrea Laruquia y Natalia Colombo. Vencedor del Grupo 3, un Bull Terrier Estándar, Valente de Peracho, un macho nacido el 2 de septiembre de 2008. Su creador, expositor y handler es Javier Peraccini Ponti. Este Dashun pelo duro estándar es el vencedor del Grupo 4. Exentia Million Dollar Baby, una hembra nacida el 1 de junio de 2010. Su expositora, Adriana Landajo. Representando al Grupo 5, un Pomerania, Taqueda Tiziano Racera. Un macho nacido el 13 de marzo de 2007. Su criador y expositor es Abel Taqueda. Su handler, Nicolás Taqueda. Este Beagle es el vencedor del Grupo 6, Don Diablo Sommerland de Suárez. Un macho nacido el 31 de mayo de 2009. Sus expositores son Callejas, Kirby y Lipani. Last Passion Hunter Hang es el vencedor del Grupo 7. Un macho de la raza Ceter Irlandés, nacido el 28 de julio de 2008. Su criador y expositores, Cristian Zapia. Representando al Grupo 8, un labrador retriever, Chocovilla Mason Jim Bean. Un macho nacido el 13 de julio de 2008. Sus expositores son Coaxier Cole. Está siendo presentado por Laura Salvareza. Este Jitsu es el vencedor del Grupo 9, Chablolis Racing Red Bull. Un macho nacido el 30 de noviembre de 2008. Su handler es Marcelo Mesadra. Por último, el ganador del Grupo 10, un borsoy, Mayenquir Alexei Zingaras. Su expositores, Norberto Daniel Sabio. Está siendo presentado por Rosario Piñeiro. El señor Marco Sadler examinó a todos los ejemplares de esta estupenda final. Ya declara al ganador que es un excelente ejemplar de la raza Labrador Retriever. Un macho nacido el 13 de julio de 2008. Llamado Chocovilla Mason Jim Bean. Presentado por la señora Laura Salvareza. Sus expositores son Coaxier Cole. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo programa de Perros en Acción. Chocovilla Mason Jim Bean. ¡Coaxier ende銘ja el 14 de julio de mañ一點! Venga, venga, venga